Francisco Luciano, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, nuestro invitado en el día de hoy. Francisco, pero yo creo que esto ha sido demasiado duro con el gobierno. No han hecho nada, porque todo el mundo habla de un buen manejo de la pandemia y que también ha recuperado la economía. Mire, la economía tenía que recuperarse obligado, porque los componentes con los que ha crecido la economía no han sido más internas. Turismo, remesa y zona franca. ¿Por qué crecen? Crece la remesa porque los dominicanos en Estados Unidos durante dos años recibieron dinero y han sido solidarios. Eso va a comenzar a planarse, porque ya los subsidios están quitados y la economía norteamericana está subiendo la tasa de interés pasiva y va a entrar en recesión. O ya se aceptó que está en recesión. Las zonas francas, ¿por qué crecieron? Porque al abrirse la economía de los Estados Unidos, que es la que le demanda a esas zonas francas, ellos comenzaron a demandar y a comprar. Si entran en recesión, ¿van a seguir comprando? Entonces, eso también va a variar. Y la industria hotelera, el mundo entero cerrado, tú estás en cero, o por tres habitaciones que tú vendieras después de un año sin vender ni una, era un crecimiento del mil por mil. Vamos a ponernos claro en la película, porque hay cosas que se quieren presentar como que son casos únicos en el mundo y cuando tú vas los datos no es así. El país número uno en recuperación del turismo. Y cuando yo busco la información de la Asociación Mundial del Turismo, no estamos ni siquiera en el top 10. Y entonces, aquí adentro vale bien, pero en realidad no es así. Mire, para ponerle un ejemplo, el presidente ha anunciado 13 ciudades universitarias, ha dado 13 picazos. Va a ser ciudad universitaria para la UAN en todos los sitios. Pero la primera que anunció, que usted puede buscar el periódico hoy, del 31 de enero del 2021, lo puede buscar, el presidente anunció que había desembolsado 600 millones de pesos para darle inicio a la construcción de la ciudad universitaria de Santo Domingo Este. Vayan a buscar. ¿Y ni salud tampoco? Bueno, ahí está el colegio médico diciendo que es lo que está pasando en los hospitales. Lo otro es lo... Mire que bueno que usted habla de salud, ahí es que está el mejor ejemplo. Yo escuché al presidente en una locución electorera que hizo en Santiago el 16 de agosto, diciendo que el metro del 9 a los Alcarrizo va a ser más barato que la línea 1 y la línea 2 que se hicieron en los gobiernos de Leónel Fernández. Y el presidente dijo eso tan convencido como si fuera una verdad que alguna gente que no puede demenuzar, que no puede decodificar la realidad, lo repite. Pero mire qué cosa. Presupuesto es una cosa y obra ejecutada es otra. Y la mejor prueba de eso es que ellos le dijeron a este país que el hospital Padre Villini lo iban a remodelar en un año y por 800 millones de pesos. Le costó dos años y 2.400 millones de pesos. Es para que veamos, es para que veamos cuál es la diferencia entre lo que se presupuesta y lo que realmente ocurre. Y el otro detallito, el presidente se refirió también a una torre de parqueo que hay en la Universidad Autónoma de Santo Domingo tratando de imputar al presidente Leónel Fernández como un presidente votarático. Mire, la torre de parqueo de la universidad fue auditada por el CODIA y la conclusión fue que no había sobrevaluación. Pero como al presidente le gusta hacer comparación...